Una opción más, que algo muy indica que ya, en el momento en que preguntamos a qué nivel de inglés, siempre tenemos la tendencia de nivel alto, pero si van a ver a que sea un poco más crítico con eso. Y es la metodología de enseñanza que tiene el inglés, yo creo que tal, por acaso, no hay aquí ningún profesor de inglés que pudiera decir lo contrario, porque probablemente lo dirían, ¿no? Pero es un inglés estudiado con unas inaltomas, con unas tareas, con unos ejercicios, con unas frases que hacer, unas frases que traducir, pero desde el punto de vista de conversacional, que no generalmente se necesita aportaciones en clase, debates en clase, es que no se puede, es que no se puede, además es lo que te dicen tanto gran o no como los profesores, es que tengo 30 alumnos, es que es imposible, pero es imposible, ya lo sabemos, pero en otras culturas consiguen salir hablando el idioma nativo y el inglés. Entonces, no tengo más que iros ya de Francia hacia arriba, y Francia tampoco quizás son muy choginistas. ¿Ranceses o no dices? No, mucho. No, no les gusta hablar, pero saben si saben. Saben si saben, dices. Es decir, yo por la experiencia que he tenido cuando he estado trabajando en viajar, tú me preguntabas, como en el caso de Francia, o en el caso de Italia, la juventud, digo, tener un nivel de inglés que se ha citado en muchos ejemplos, en países nórdicos, por ejemplo, en los ejemplos, 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 cualquier persona, incluso el constructor de los autores, le preguntabas a alguien en inglés, y le dice, ¿es un inglés? ¿Es un inglés o qué? Se preocupa algo bien desde el principio de ser una, como decía, como decía Toria, de ser una lengua obligatoria, una lengua obligatoria inesencial. Entonces, claro, si desde los primeros años, tanto a nivel de familia, a nivel de casa, colegio, gobierno y demás, que la han estado preguntando, obviamente, ¿quién es un inglés? Tema importante el que tocas, pero esto me recuerda que, más allá de lo que hacen igual las instituciones o los gobiernos de turno, es un compromiso. En las dos comentarios, lo importante, las familias, el ver películas, algo que es doméstico, que a mí te lo he oído decir, es un amistinto. En la cotidianeidad que vivimos de alguna forma, que compartimos, nos pasa en este territorio cada vez menos, afortunadamente, con el propio Euskera, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó la atención, lo que no es que me parece ser una chorrada, pero por ejemplo, vosotros estéis muy castellalizados. ¿En qué sentido? No hay que leer más las series de televisión o las películas. No hay una película de cine y todas están traducidas. Tú vas a Portugal o vas a Holanda o cualquier otro país y es versión original. Y quieras o no, eso de alguna otra forma condiciona también que la gente tenga un poquito de comida, ¿no? Y también, lógicamente, la voluntad de, digamos, de aprender. Pero en este caso, estamos un poco limitados, a nivel de Estado, me refiero, en eso. Esos detalles, de alguna otra forma, ayudan a que te motive más, o no, a aprendizaje. Pero es el país, es el país que mejor, los pobladores, en los consumidores. Yo os diría que aprendéis en inglés a la gente, que ahí me ha tocado la vida mayor, y ni tienes el oído ni tienes nada. Porque tú no vas los primeros días que me ha tocado ir por ahí, y te digo, yo la cago aquí. Es que no negocias. ¿Vosotros tenéis en cuenta? ¿Tambás tienes que aprender el idioma? Bien. No vale. Gracias. Gracias.